Buenas tardes. El ritual inherente a los ciclos de conferencias de la Asociación de Profesores Eméritos de la Universidad de Zaragoza, en los martes de cada semana, exige desde el principio la presentación del conferenciante. En el caso que nos ocupa, el caso del doctor Agustín Hubieto Arteta, plantea alguna dificultad, sobre todo porque, siendo muy conocido, hasta el punto de que, como él mismo dice en numerosas presentaciones, somos impresentables porque no necesitamos presentación, lo cierto es que, acudiendo a su currículum vitae, se puede observar que alcanza más de 60 folios de letra bien apretada, con lo cual, en unos minutos lo más breves posibles, es difícil gozar una vida tan rica, tan extensa y tan llena de iniciativas, de realizaciones, escasos fracasos, aunque se puedan magnificar por su parte en algún momento, pero lo cierto es que Agustín Hubieto es un personaje único. Realmente, su curso sonoro en la docencia pasa desde su licenciatura en historia, su doctorado en historia en la Universidad de Zaragoza, después fue catedrático de instituto, inspector de bachillerato, catedrático de escuela universitaria, profesor titulado de universidad, concretamente de didáctica de la historia y, actualmente, es profesor emérito de la Universidad de Zaragoza. Dentro de la propia universidad, ha desempeñado un montón de cargos. Director del Secretariado de Publicaciones, vicerector de Extensión Universitaria de Relaciones Institucionales y, sobre todo, durante muchísimo tiempo, fue director del Instituto de Ciencias de la Educación, donde desarrolló una actividad francamente fecunda. Ha tenido también otros cargos en el ámbito del Estado y en el ámbito de otros aspectos de la administración y fue director del Instituto de Estudios Altaragoneses, entre otros puestos. Y ha sido un personaje, realmente, que yo podría definir como promotor contagioso de aventuras imposibles. Allí donde había algo irrealizable y donde muchos que éramos consultados por Agustín Urieto para analizar algunas de sus iniciativas, decíamos, esto es imposible. Y, pues, fracasábamos rotundamente porque Agustín lo hizo todo posible. Quiero señalar, sobre todo, las jornadas magníficas que él promovió y que embarcó a muchísimos amigos y a gente que no conocía, pero que, desde el momento en que entraron en contacto con él, pasaron a la nómina de amistades, como son las jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón, las de metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, las dedicadas al estado actual de los estudios sobre Aragón en el umbral del siglo XXI, o el seminario didáctico sobre Aragón, también el simposio sobre el ser aragonés y, además, promotor de ese curioso fenómeno de éxito innegable que es la Universidad de la Experiencia. Es autor de más de 30 libros y colaborador en otros 21 y, en definitiva, tiene una relación de 110 publicaciones, las más de las cuales son sobre didáctica y sobre una de sus pasiones, las fuentes históricas. Ha sido un investigador prestigaz, a veces verdaderamente original, sacando de las fuentes jugo que nadie más había podido entender. Si tuviésemos que hacer una relación, aunque fuese mínima, de premios y distinciones, necesitaríamos el tiempo de esta conferencia y del resto de las que faltan hasta terminar el ciclo, con lo cual voy a hacer a ustedes el favor de no seguir insistiendo. Simplemente les diré que, desde que se jubiló, en el año 2008, ha hecho 15 trabajos de investigación de diferentes temáticas de las que él ha sido siempre un auténtico, iba a decir paladín, sueldo mejor, adalid. En cualquier caso, les dejo con el doctor Uvieto, que les va a hablar de hubo pandemias más mortíferas en Aragón, y él lo sabe bien. Buenas tardes a todas y a todos. Este es un día un tanto especial, raro, que no os pueda ver, me deja fuera de juego, porque lo que me gusta es vuestras caras y como decir sí, o negar o darle el codazo. La verdad es que, y luego, claro, media hora en media hora se puede decir muy poca cosa, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Entonces, ya veis cómo se titula, hubo pandemias más mortíferas en Aragón, y como siempre me gusta deciros qué es lo que quiero conseguir con esta charla. Por un lado, demostrar que si la historia no se repite, se le parece mucho. Vais a verlo como una tras otra las distintas pandemias son parecidas unas a otras. Por otro lado, recordar algunas de las pandemias más importantes, sobre todo referidas a España y, si es posible, a Aragón. En tercer lugar, precisar cómo la naturaleza nos sorprende siempre. Nos sorprende siempre como que casi no hemos podido llegar aquí hoy, porque Filomena casi no nos ha dejado nada. Y, por último, estimar, no lo sé, igual esto es muy atrevido, si nos hallamos en el albor de una nueva etapa histórica. Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea... No lo sé, yo apuesto que sí. Lo que pasa es que yo no lo voy a ver. Y sobre todo porque todos los que vivimos en estos momentos no nos damos cuenta exactamente del cambio que se está produciendo. Así es que vamos allá. Mirad, eso es un talego, como tengo que correr, pues tengo que buscar soluciones. Y ese es un talego epidemiológico. Allí vamos a ir echando las palabras, conceptos, que se han ido sucediendo una tras otra. Pero desde el siglo V a.C. Será en griego, será en latín o será en español. Pero las palabras, las mismas. Bueno, síntomas, todas hablan de síntomas. Vengo a ir pasando. Fiebre, casi todas. Diarrea. Todo eso va al talego, eh. Cuarentenas, no. Cuarentenas ha habido en todas las pandemias. Seque mediático, asfixia, tos, máscara. Sí, sí, máscara. Las primeras no, pero veremos cuándo aparece la máscara. Entonces, pero lo mismo pasa con los portavoces. Hoy el portavoz se llama Fernando Simón. Pero cada una de las pandemias ha tenido su portavoz, o por lo menos su relator. Tampoco vamos a ser. Y fijaros, desde la peste de Atenas, con la primera que empezaremos. En el siglo V a.C., casi nada. Hasta Fernando Simón. Algunos son muy conocidos, eh. Casi parientes. Galeno, casi nada. Procopio. Ese es el heridano que hay ahí, Jaime de Agramón. Con el italiano, claro, los catalanes dicen que el más importante era él, naturalmente. Bueno, un juez del escorial, al que me referiré luego, porque nos dice qué tipo de soluciones caben para dar a la pandemia. Y os vais a reír. Bueno, hasta Fernando Simón. La verdad es, pues, que el taleo se ha ido llenando, pero todavía podemos ir llenando. Todos producen muertes. Absolutamente todas producen muertes. Así que vamos a ir al taleo epimediológico y fijaros, fijaros qué cifras. 100.000 muertes. Un cuarto o un tercio de la población. ¿Es cierto que solo en el entorno de Atenas? Sí, sí. Pero... Fijaros, en el año 173, 2.000 muertes por día en Roma, una cuarta parte de las personas infectadas. Bueno. En 532, la peste de Justiniano, de la que hablaré un poquito, porque esa ya nos afecta a la península, se estima de un 50 a un 60%. No son datos que he de yo, son datos que he ido consiguiendo de los autores que han trabajado. La peste negra, en cuatro años, muere un tercio de la población. Y nos estamos quejando, que se han muerto 5.000 en Araba. Pobrecicos, eh. Pero comparen. La peste bubónica. Bueno, el Zaragoza muere el 25% de la población, eh. Ojo. En Jaca, el 42% con 5% de la población. Eso es, es mucha población. Entonces, el COVID, 51.000 en España. Fijaros, se ha puesto al lado un 0,14%. Quiero decir esto, que hay que relativizar las cosas, eh. Que sí, que lo estamos pasando muy mal, pero que cuando hablamos de muertes estamos así. La primera epidemia conocida es del siglo V antes de Cristo. Es la, la, la de Atenas. Y nos lo cuenta Tucídides. Y nos habla allí. Bueno, fijaros el eco que tuvo que en el siglo XVII hay un pintor flamenco que lo representa. Fijaros cómo están las calles, cómo están asistiendo a los que se mueren. Bueno, es tremendo. Los pintores, afortunadamente, puesto que no había cámaras fotográficas que lo pudieran recoger, los pintores, la verdad, es que han hecho un esfuerzo, aunque todo esto es ideal. Porque claro, XI siglos o XIV después es ideal. Pero fijaros, muchos dolores de cabeza, los ojos colorados, la lengua y las cantas, sanguinolentas. Eh, estornudaba constantemente, se enroquecía la voz, descendía el pecho del mal, producía gran tos. Bueno, y cuando llegaba el corazón y probaba el nómito, la muerte. Esta se va a producir una y otra vez fundamentalmente. Vamos a ver. Vamos a ir por edades, eh. En Roma fueron muchas, pero bastantes, eh. Solo he puesto las más sobresalientes. Y desde luego no las voy a relatar. Me referiré de pasada a la del 164, que llegó hasta fines de siglo, y que es la que nos describe Galeno, como he dicho antes. Se contagiaba la fiebre, malestar, diarrea, vómitos, dolor de espalda, erupciones. Dicen, medicalmente esencial. Lo dice así, tener buena suerte. Esa es la realidad. En el año 173, son nueve años después, eh. En el año 173, causa dos mil muertos al día en Roma. Casi nada, una cuarta parte de la población. Y se ha estimado, me parece exagerado, pero eso es lo que he leído. Se ha estimado que perecieron cinco millones en total. Es decir, aproximadamente un tercio de la población en algunas zonas. Vamos a pasar a la Edad Media. Y aquí empieza, todo empieza en la época de Justiniano. Yo no sé si recuerdan algo a Justiniano. Justiniano es un hombre que quiere rehacer, reconstruir el antiguo Imperio Romano. Y lo veremos luego en el mapa, efectivamente. Consigue desde Bizancio, o sea, desde Constantinopla, o sea, desde Estambul. Consigue rehacer buena parte, no, buena parte. Todas las costas del Mediterráneo, del norte y del sur, las consigue recuperar. Pero tiene la mala suerte de que en el año 532 y bastantes siguientes, les fallece el 50 al 60 por ciento de su población. Bueno, hubo brotes, ya lo veis. Luego, unos cuantos. Y ahí tenéis lo que son los políticos. Ay, perdón, no quería decir eso. En San Vital de Rávena, seguro que habéis visto a la emperatriz Teodora muy pocos días después de haberse declarado la pandemia. Está allí rebosante de alegría. Síntomas. Es decir, fiebre baja, bubones, debilitamientos, arculido negro y muerte al poco tiempo. En Bizancio se propagó en el año 44 al Imperio Persa, al norte del Danubio, a Hispania y a Bretaña. A Hispania. Y nos vamos acercando hacia nosotros. Sí. Mirar a la derecha, en la parte superior, está el Mediterráneo y todo lo que está puesto de verde es la reconstrucción del Imperio Bizantino en el siglo VI por Justiniano. Y como veis, se ve un mordisquín en la península que luego se ve mejor aquí. Lo que pasa es que llega un momento en que el Reino Visigodo está unificando el territorio que heredó, en cierto modo, de los romanos y ya se ha cargado al Reino Suevo, se ha cargado a Cantabria, a las provincias actualmente vascongadas, siempre muy difíciles, y están, donde pone Basti, está recuperando el territorio que ha ganado para Justiniano para su renacido Imperio. Al final lo conseguirán. Hay un crónicorum, César de Agustanorum, que recuerda que en el año 542 hubo una plaga de pandemia aquí, de la que muy poca gente nos habla. Bueno, pero ahí está el dato. Y en el año 681 el rey Elvigio afirmaba que había otras. Es decir, que hubo muchas pandemias, pero sabemos muy poco de las pandemias de época visigoda. Bueno, pero ahí tenemos más datos. Quizás estudiándolo en profundidad se niegue. Esta es la peste de Justiniano de 532. Es cierto que pintada en el siglo XVII, pero como veis los pintores hicieron mucho en este sentido, pero también murieron muchos. Luego vamos a ver un cuadro que le dedican a Tiziano, porque Tiziano fue uno de los pintores que cayeron como consecuencia de la pandemia. Durante la Edad Media la peste azotó a la península una montonada de veces, muchas. Las tenéis ahí, las del siglo XIV, las del siglo XV. Bueno, no podemos hablar de todas ellas. Imposible. Pero me voy a dedicar un poquito solo a la de 1348. Empezó realmente en el 47, es la peste llamada Bubónica. 12 galeras genovesas, vienen de la península de Crimea, que todos sabéis dónde está, y desembarcan en vecina, pero no vienen solo los navegantes. Vienen con la peste en forma de ratita. Qué monas, ¿verdad? Bueno, en cuatro años la realidad es que se muere un tercio de la población. Casi nada. ¿Os imagináis cuántos seríamos hoy con 7.000 millones de terrícolas? Un tercio de la población. Es abacarante, es de locos. Bueno, ojo que la peste negra todavía existe, ¿eh? Y esa nota que pongo ahí abajo, que apenas se ve, todavía hay unas 5.000 personas al año que se infectan de peste negra. Ya os podéis imaginar cómo, desafortunadamente, les toca casi siempre en los mismos sitios. Y es África, el continente, donde más casos serán. Bueno, los síntomas. Hay tres tipos de pestes. La bubónica, que es esa, pero hay otras dos. Y vamos a ahorrar. Debilidad, fiebre, buscas, calofríos, vómitos, ¿no? Oye, no suenan ya estas palabras, porque ya van varias veces. Normal. Casi todas van apareciendo. Entonces, le caracteriza lo que dice en el segundo párrafo, porque le caracteriza un ganglio, un bubón, una especie de grano grande. Mirad los pintores del momento. ¿Veis? Los dos están en... hay que ahorrar. Los dos están en una cama, pero fijaros, tanto ella como él, esos abultamientos, esos son los bubones de la peste negra. Vamos a ver. Fijaros la muerte, qué tranquílica está ahí, cómo va apuntando al corazón del Señor. Al que no se le ven muy bien los bubones, aunque si se acerca uno lo ve, bueno, es de un acomodado, ¿eh? Pero es igual, la muerte acecha. Oye, ¿lo vieron ellos? Son miniaturas del momento, ¿eh? No me las he inventado. Es tremendo. Os imagináis si hubieran podido hacer fotografías como se hacen ahora y como hubieran ido... Es decir, un dato, ¿eh? En la negra del 98, solo en Córdoba mató 70.000 personas. Nos hacemos idea de lo que está ocurriendo en estos momentos. Bueno, estas son dos representaciones. Hasta Goya intervino, ¿eh? Y Goya, el corral de los apestados, se presume que es sobre esta peste, no sobre la del 17, pero vamos, tampoco está claro. Bueno, aquí me metí yo. Al trabajar sobre los caminos de peregrinos, claro, una de las cosas que afectaba a los peregrinos eran las epidemias de peste. Y por lo tanto, hubo que estudiarlo. Y me llegó tiempo, ¿eh? Lo suyo. Fijaros en el mapa de la izquierda, como en rojo, puntitos, hay localidades que sabemos con certeza, está documentado, que fueron afectadas por la peste. Fijaros que una vez más, recordáis que di una conferencia diciendo la margen derecha y la izquierda del Ebro, aún he encontrado una montona de cosas más. Afecta mucho más la peste del 14 a la margen derecha que a la margen izquierda. Luego están localidades que celebran fiesta por San Roque, en verde, en verdecico. ¿Qué coño quiere decir esto? Bueno, pues ahora lo veremos. Hoy vivimos, celebramos la peste del 14. Y luego localidades afectadas que celebran sus fiestas en honor de San Roque. Es decir, sabemos que tienen la peste y además celebran fiesta. ¿Qué es lo que quiero decir? Que muy probablemente muchas de esas verdes, aunque no tenemos datos documentales, también padecieron la peste por el hecho de celebrar a San Roque. Puede ser alguna por mimetismo, es posible, pero claro, tampoco lo puedo asegurar. Pero qué casualidad que también se dan en la margen derecha. Y ahí a la derecha está San Roque. Hablar con Dios no se puede hablar con Dios en las medias, eso es imposible. Mirar, el rezar a distancia, eso es una invención muy moderna. Se rezaba abrazando el sarcófago, la tumba, lo que fuera. Eso es muy moderno, aunque parezca mentira. Bueno, pues hablar con Dios directamente, eso no podía ser. Y había que buscarse intermediarios. Y entonces todos los conocemos porque todos tienen algo que les distingue. Este San Roque es el intermediario para decirle a Dios, anda, déjale de mandar más peste. Y entonces este es, muchos lo equivocan con Santiago porque también es patrón de los peregrinos. Pero se distingue y por eso lleva, ya lo veis, la vieira. Y eso dice, no, no. Fijaros, si hay perro, si hay perro de San Roque, por mucho que lleve vieira. Y así está lleno, bueno. Anda que no hay ermitas dedicadas a San Roque en este territorio nuestro. Y todavía más, y cachondeos. Porque, bueno, sí es tremendo. Pero en la época la televisión no da abasto. La televisión aragonesa, que le gusta meterse por los pueblos, no da abasto para mostrarnos la celebración de San Roque de tantos pueblos como la celebran. Hombre, los más importantes son Caratayú y Calamocha. Pero bueno, hay un resto de una peste. Tres explicaciones a las causas de esa peste. Una, los judíos. Los judíos. Las autoridades lucharon, eh, para salvaguardar a los judíos porque sabían que ellos no habían sido, sí. Pero se les achacó. La otra, los comerciantes, normal, vienen de fuera. Esto era extraído. Y extranjeros. Y la tercera, esa, es curioso porque yo me he encontrado un caso, al estudiar una vez más lo de los caminos peregrinos, pues resulta que Pedro IV, que tenéis ahí, bueno, vamos a ponerlo. Pedro IV, que por cierto, se quedó viudo merced a la peste. Su mujer se murió de esta peste. Bueno, pues, en, ojo, Sarrión. Sabéis dónde está Sarrión. Saliendo ya casi hacia Valencia, de Teruel hacia Valencia. O sea, perdido en el mundo, llegan dos peregrinos portugueses. ¿Pero qué coñecen dos portugueses en Sarrión? ¿Dónde van? Sólo van a Asís. Una locura. Y parece que sólo existe el camino francés de Santiago. Una locura. Entonces, les dice este. Ni hablar. Os voy a dar un salvoconducto y os vais a volver a Portugal. Porque se acusa a los peregrinos de envenenar a las aguas. Porque se están acusando a vosotros de que habéis envenenado las aguas del río que pasa por aquí. Entonces, hasta ese extremo llegan las cosas. Bueno. Bueno, este es un cuadro célebre. Muy célebre, ¿no? Un célebre que hay que saberlo interpretar, ¿eh? Yo a medias. Bueno, esto es... Mirad ahí a la derecha. Esos que tienen los estandartes. Esos son calaveras. Esos son... Eso es la muerte. Que está arrinconando a los vivos. ¿Eh? Lo mismo. Y los está metiendo en un ataúd enorme. Entre esencias eso. Fijaros cómo esos otros, también cadáveres, no dejan entrar en la ciudad. Y luego se ven por ahí. Bueno, está hasta el Pasota. Que aquí está tomándose un café y tocando la mandolina. Y diciendo, eh, total, si me de morir voy a morir tranquilamente. O el que se suicida allí debajo del árbol aquel que se está tirando. Es decir, es una visión apocalíptica de lo que es la peste, en este caso, de 1562. Lo que os he dicho antes, en una de estas pestes del 16, pues de Tiziano. Y entonces le hacen en Génova, que es donde él tenía su estudio fundamentalmente, le dedican este cuadrito. Bueno, también se me dio... Esto lo estudió Maiso, que conoces perfectamente. Dice, bueno, fue muy desigual. Poblaciones donde sí y al lado no, en unas donde mucha gente y en otras donde muy poca gente. Dice, sí, sí, pero en Zaragoza cayó de un 20 a un 25% otra vez de la población. Estamos en el 17, pero es que acá cae 4, un 42%. Os imagináis acá. La calle Mayor se quedaría desierta. Seis mil habitantes casi quedarían. Y eso son la representación gráfica de los sitios donde dice que aquí ha ocurrido al revés. La margen izquierda del Ebro es la que concita mayor virulencia. La peste afectó fundamentalmente a la corona de Aragón y fijaros qué curioso, qué espabilada es la gente. En ese año de 648 al 54, para peregrinar hay que pedir un salvoconducto. Y aquí se va al arzobismado, que me quiero ir y te dan el salvoconducto. Y tienes que dar todo tipo de detalles, si estás casado, si te deja tu mujer, ojo, si estás soltero o no, cómo te llamas, qué profesión tienes, dónde quieres ir, etcétera, etcétera. Pues fijaros, de 82 peregrinos que he podido recuperar, o no, que ha podido recuperar quien sea, no, quien sea un chico, 49 se van a, lo más lejos posible, se quieren ir lo más lejos posible, se van a Roma o se van a Santiago. Huyen, o sea, la peregrinación está siendo tomada como argumento para marchar y son, como dijo abajo, prácticamente son todos jóvenes, que se alargan. Pero es que del 53 al 60, de los 156 peregrinos detectados, 83 a Santiago, donde no debe haber pandemia, sí, pero 66 se van a Roma. Y luego ya una cosa, para que veáis, hasta París, a Montserrat, a la Virgen de la Cabeza, a Jerusalén. Bien, bien lejos, bien lejos. Hay uno que hasta dice que se va por eso. Se confiesa y dice que se va. Bueno. Ahora ya hay mucha, mucha literatura sobre lo que ocurrió. Pues en Cáceres, fijaros, hay un noble, un noble, casi nada, que dice, estas dos amiguitas que pasen, vete a saber. Si dice, pues ala, tú a la cárcel por entrarlas y ella desterradas. Y además le piden 4.000 escudos. Ojo con el noble y se marcha a prisión. O hubo, os suena esto, problemas de orden público. Bueno, en Murcia, en el año 48, pues dice, oye, al que se pase 200 azotes. 200 azotes, pobre culo. Y cuatro años de galeras. ¿Os imagináis lo que significa? Esto es algo tremendo. Pero dice, y si insisten, si alguno quiere insistir y entrar por las puertas de la muralla, escopetearlo. O sea, darle un tiro. Hacia eso llegan en esos momentos. Y nos estamos quejando de que nos dejan en nuestra casa, que veamos la televisión. Ojo, van. Entonces, así, miradlo de abajo. Familias pudientes, está descrito, que tienen dinero, que tienen segunda residencia, o que alquilan casas para que hagan de segunda residencia para huir de la ciudad. Fijaros, si la historia no se repite, se parece una burrada. Bueno, ya aparecen las mascarillas. La fiebre alta, las asilas y esto, se producen bubones. Bueno, y lo que he puesto allí, por si alguien lo quiere leer, es una descripción de cómo va ese médico. Ese médico va forrado desde los pantalones, una camisa que se mete dentro de los pantalones, que es lo que dice el texto. Lleva una vara porque él no va a tocar a los enfermos. Lleva guantes, lleva una mascarilla. En la mascarilla lleva incluso perfume. Le echan perfume. Lleva anteojos. Es decir, está absolutamente forrado. Por primera vez nos aparece la mascarilla, que ya en adelante aparecerá siempre. Esto es una plaga. No es una peste producida por un bichito, una rata. No, no. Esto es una plaga. Claro, cuando millones y millones de langostas se aposentan en un campo, los quirmán. Comen absolutamente todo. Con lo que quiere decir que el ciudadano que esperaba obtener una cosecha va a pasar hambre. Y de esas ha habido varias. De esas ha habido varias. Entonces, San Gregorio Ostiense, lo de Ostiense, con perdón, es porque fue obispo de Ostia. Que no sabéis esto. Si alguna vez os vais a Roma, os recomiendo que os vayáis a Ostia, a la población de Ostia. Bueno, pues vino aquí, se hizo a México, de Santo Domingo de la Calzada. Estamos en el siglo XI. Y tenía una gran habilidad para acometer la lucha contra la langosta. Que se da de vez en cuando. Vamos, de vez en cuando no. Muy habitualmente. Y entonces, fijaros, como en una población que dicen tener el cráneo de San Gregorio dentro de ese cráneo de plata, le ponen un embudo, le echan agua, y con el agua que ha pasado con el cráneo, van regando los campos para que la langosta muera. Imaginaos, es una buena solución. Bueno, pero el Juan de Quiñones, que nos ha salido antes, nos da la clave de cómo se soluciona esto. Dice, lo primero, la oración. La oración acompañada de penitencia. Por otro lado, buscar la intervención de los santos. Es muy importante. Y, por otro lado, pagar sin retraso los diezmos a la iglesia. Fundamental. Si queréis que la langosta vaya, esto es fundamental. Y luego ya, algunas cosas un poco más cercanas a lo que podría ser. La utilización de garajos y murciélagos para que los eliminen, incendiar los campos, esconderse, para que pasen las langostas y no los vean. Y la más acercada, parece ser, serán las tierras infectadas con las orejeras. Bueno, todo eso. Esto no es, pues, una epidemia de enfermedad, sino causado por una... Sí, estamos... Esta es la llamada peste marceliesa. Podéis imaginar dónde se origina la peste marceliesa. Los historiadores del momento no se ponen de acuerdo. He leído varias cosas. Y no os ponéis de acuerdo sobre qué pasa con esta peste. Para unos, es un cuento, prácticamente. Para otros, la verdad es que no hay grandes discrepancias entre unos y otros. Lo que sí está claro es que el santo intermediario, aunque estemos en el siglo XVIII, aún hacen falta santos intermediarios. El santo intermediario de esta peste es San Sebastián. San Sebastián. Bueno, pues, un divertimento más ver cómo, en Aragón, todas... Donde es patrón, donde le dedican la iglesia, donde le dedican la ermita, donde le dedican la fiesta. Y ya veis lo que ha ocurrido una vez más. Curioso. La margen izquierda del Ebro está llena... Sí. En lo que parece que están de acuerdo los autores que trabajan sobre esta epidemia, es que afecta a Cataluña, a Aragón, Navarra y el País Vasco. Y que, por lo tanto, el sur del Ebro apenas, en la derecha del Ebro apenas se ve afectado. Bueno, a ver... Y bueno, claro, todas las ermitas que se han producido... Bueno... Y vamos a la Edad Contemporánea. No voy a decir nada. Simplemente hay que componer eso. La Edad Contemporánea es la edad en la que más se avanza contra la lucha, contra las epidemias de todo tipo. Fijaros, si veis la lista, es que están todas. Es que están todas. El sarampión, las paperas, rubeola, tuberculosis, tétanos, cólera, rabia... Es la época de las vacunas. Y, afortunadamente, no hay grandes epidemias. Pero sigue habiendo. Eso es solo hace 100 años. Y, además, fuimos los productores. Por una vez, hombre, vamos a producir algo. Por una vez, producimos la epidemia que se llama la influenza española. Fijaros, ¿os recuerdan? Esos llevan todos mascarilla ya, ¿eh? Todos llevan mascarilla. Y eso es un hospital de campaña, ¿eh? Que se hace desde Madrid. Como se ha hecho ahora. Que ha habido que habilitar, aunque no se hayan utilizado. Pero ha habido que utilizar hospitales de campaña como este. Pero, ojo, que eso es de México. Y se pasan ya de mil los casos de influencia española que se registran en la capital. Solamente se tiene noticia de dos defunciones. Es decir, hemos ido hasta exportadores de esto. Bueno, entonces. Y llega el COVID-10. De pronto, me casi la marcí un año después de que se haga esto. Llega un bichito. Yo le llamo el coronaboraz. Bueno. Que se come todo. Ahí, eso, hace poco hicimos una reunión telemática. Sustituyendo a la que se tenía que haber hecho en noviembre de este año pasado. Iban a venir de España todos aquí. Pero no se pudieron. Hemos hecho la primera reunión telemática. Pero se nos comió. El 24º encuentro de asociaciones de alumnos se nos comió. Y qué decir. Pues así ha ido todo. O sea, que ha sido un auténtico desbarajusti. ¿Qué pasa? Pues que la naturaleza ha vuelto a vender. Lo que pasa es que ya no es lo mismo. En un año, ojo, eh. Esto es un hito. En un año se ha conseguido una vacuna. Ha encontrado el antídoto. Sí, pero Filomena nos ha paralizado cientos de camiones paralizados. Es decir, la naturaleza, una vez más, nos ha pastillado. ¿Creéis que se dieron cuenta, en 1789, de que estaban cambiando de época histórica? Para nada. Eso ha sido un artificio, hombre, basado en determinadas evidencias, un artificio que hemos hecho los humanos para distribuir las épocas históricas. No se dieron cuenta. Y en estos momentos no nos estamos dando cuenta. Pero están ocurriendo cosas absolutamente insospechadas que pueden dar un vuelco a lo que es mezclado con la tecnología. Así es que no lo sé. Vamos a ver. Las muchas, muchas cientos de pandemias anteriores han sido mucho más mortíferas para Aragón, para España y, en general, para el mundo. Pero, una vez más, la naturaleza nos ha sorprendido y seguirá haciéndolo. Por ejemplo, hemos pensado lo que sería, con este calentamiento que dice que estamos sufriendo, que solo subirían dos metros las aguas del mar. Cientos de miles de españoles se quedarían sin casa. Pensar en Valencia. Sería horroroso. No lo sé. No lo sé. Vale. En el trabajo de la batalla se han insinuado algunas tendencias que posiblemente cambien para siempre en nuestras vías. Esto es caldo de seso todo. Antes eran datos. Esto es caldo de seso. Pero algo va a resultar. ¿Van a hacer falta escaparates? Imaginaos qué posibilidades tenéis de alquilar un escaparate para lo que queráis, porque ya están quedando vacíos porque el escaparate está en casa. Los dependientes de las tiendas, si no hay escaparates, igual son los que tienen que llevar los productos a casa como los... No lo sé. Todos en lucuración, ¿eh? Sí. Ya se está dando. La televisión paragonesa ya nos lo ha dicho. Se está dando una cierta ruralización sin tractor, sin gente que dice me montó mi empresa telemática en el pueblo. Vivo más tranquilo. Eso se está dando ya. Por lo tanto, ojo, llevamos retraso para hacer que los órdenes... Bueno, yo creo que llevamos mucho retraso, pero cualquiera dice esto. Eres un subversivo para que las máquinas paguen a la seguridad social de los trabajadores a los que se han liquidado. Claro, un ordenador echa 300 señores de Ibercaja o de donde sea. A la calle. Sí, pero cobran, siguen cobrando. Eso alguien lo tendrá que pagar. Pues muy probablemente veamos pagar a los ordenadores. Muchos están tardando. Lo que pasa es que cualquiera dice esto. Eres un subversivo. Pero no queda más remedio. Alguien tendrá que pagar. Vosotras que sois jóvenes, nosotros... Ese aún puede un poco. Pero nosotros estamos ya... Nos lo vamos a ver. Pero a ver quién paga vuestras pensiones en el futuro si no son los ordenadores. Entonces, hay algo que a mí me lleva loco. Tanto que presumen de la Semana Santa zaragozana. Muy bien, muy bonita. Muy bonita. Pero no podía llevar cada cofradilla su propio olor y difundirlo cuando pasa. Y eso poderlo transmitir. Eso todavía... Bueno, ya veremos si no lo ven. Así es que, bueno, se nos ha repetido la historia, como hemos visto, he dicho al principio. Muchas veces, muchas veces, la naturaleza nos sigue sorprendiendo. Y, ojo, que tiene muchas posibilidades más. Y estamos en un momento que, por estarlo viviendo, no nos damos cuenta, pero está habiendo un cambio. Así es que... Cuidados, por favor. Y hasta la próxima. Hermanos... Dios. Unειαaten... Un email...